Pido que no me miren bien, pido que no me miren mal, no me miren que no estoy. Yo pido pues que no me admiren, yo pido pues que no me sigan, que solo estoy cantando un poco por cantar, pido una noche bien sencilla, pido una noche bien humilde para mí, pido una noche bien pequeña para estar. Solo, solo, ¿quién me lo iba a decir cuando buscaba junto al mar caracolas de dolor? Si me llegan a conocer, en ese tiempo hay de mí, hubiera sido hazme reír y no yo, y todo es culpa de mis manos, han visto de cerca mis manos aún, son de metal, duro y blando como yo. ¿Quién quiere hoy venirme a ver? ¿Quién quiere sentirme dormir? ¿Quién me quiere conocer? ¿Quién va a decir que me conoce y pondrá sus manos al fuego para quemarse hasta el recuerdo? ¿Quién quiere feria con desastre? ¿Quién quiere un beso de recelo? ¿Quién quiere más y me deja luego en paz? ¿Qué esperan del hombre inferior? ¿Qué esperan del hombre común? ¿Qué no sabe del amor? Si solo somos espejismo, resumen en efervescencia, besos prohibidos a la puerta del sol, ¿Qué esperan pues de una sombrilla? Son colores de pesadilla Fuera de aquí Y no miren para atrás Jamás Fuera de aquí Y no miren para mí Jamás